La mochila de hoy La mochila de hoy Vamos al recreo Nos volvemos de lobos Jugando a escondidas Y charlando de todo Reemos, reímos Hay prueba final Dejándolo todo Como en un mundial Sube la cabalera Y chichón también Sube la cabalera Acá la trece Sube la cabalera Y chichón también Sube la cabalera Acá la trece Me levanto muy tarde No me puedo parar Me acosté a la una Jugando maltrás Mis amigas me llaman Me pasan a buscar Ya perdimos el fondo Y no vamos a llegar No vamos a llegar No vamos a llegar Vamos al recreo Nos volvemos bien locos Jugando a escondidas Y charlando de todo Reemos, reímos Hay prueba final Dejándolo todo Como en un mundial Sube la cabalera Y chichón también Sube la cabalera Acá la trece Sube la cabalera Y chichón también Sube la cabalera Acá la trece